Sobre la pista quedaron regadas las latas de aluminio que pretendían vender como chatarra el joven Luis Felipe Valle de 18 años y su acompañante Irma Salmerón de 47. Ambos resultaron con serias heridas y golpes en el cuerpo. Nosotros veníamos bien en este carril y el bus se nos tiró, el busero. ¿De dónde vienen ustedes? De los mayores, de norte a sur. Y nosotros veníamos bien y el busero, yo no sé qué quiso hacer y se nos metió, se nos metió y nos dio vuelta. Nosotros veníamos a vender una chatarra y de pronto el busero, no sé cómo fue. Inicialmente se hablaba que el conductor de una unidad de transporte que cubre la ruta 101 de nombre David Rosales invadió el carril a la caponera. Sin embargo, esta fue su versión. No, los señores traen un tubo de fuera y fue el último que pegó en la esquina del bus, entonces perdieron el control. Ya había pasado, no vengo y ando de prisa. Así fue que pasar, hermano. El conductor de la caponera Pedro José Bosa, de 52 años, resultó con una posible fractura en la pierna derecha. Luis Felipe, igual, y la mujer, con una profunda herida en el cuero cabelludo. La cuarta persona que iba como pasajero era un menor de tan solo siete añitos. Por fortuna, resultó ileso. Todos fueron asistidos por miembros de Cruz Roja. En tanto, los lesionados se recuperan en el Hospital Alemán Nicaragüense. Peritos policiales del Distrito 6 levantaron el croquis y, en calidad de investigado, trasladaron al conductor de la unidad de transporte. Con imágenes de Luis Vargas en Crónica TN8, David Solórzano.